La ley de transformación digital y audiovisual ya fue aprobada por la Asamblea Nacional. La ley de transformación digital y audiovisual ya fue aprobada por la Asamblea Nacional por unanimidad, y quiero remarcar esto, unanimidad, el día sábado pasado. Esto es un hito histórico. Y un poco, si usted me permite, voy a la conclusión. Primero, la ley de transformación digital es la nueva ley de modernización del país. Hoy, transformarnos y evolucionar hacia un mundo digital es ir a la agilidad, a la eficiencia, a la transparencia y a la democracia. Eso es lo que hoy entendemos como una nueva manera de modernizarnos. ¿Haciendo qué? ¿Qué va a permitir la ley, por ejemplo? Mire, es importante primero que históricamente en el país el tema de la simplificación y facilitación de trámites, la obligatoriedad estaba para el sector ejecutivo. Hoy se establece para todos los niveles de gobierno, incluyendo GATS. Y esto es importante porque el ciudadano, la cantidad mayor de trámites que realiza es con su GATS. Entonces, hoy por hoy se van a ver en la necesidad, los GATS, también de simplificar, modernizar y digitalizar. En ese orden. Simplificar, modernizar y digitalizar. No es que vamos a subir a la línea todo como está en papel. Si hay 20 papeles, no vamos a subir 20 procesos a la línea. Tenemos que ver cuáles son de los 20 pasos o procesos, los 10, 8, 7 que quedan y eso lo digitalizamos. También nos lleva a las cortes. Es muy importante porque lleva a un país digital. Es una visión de transformación y en esa parte, aparte de la simplificación que es de trámites más de orden del gobierno, en todos los diferentes sectores como estamos hablando, también tiene que ver con que toda la sociedad se transforme en digital. Esto es, los ciudadanos, que también tengamos una mayor cultura que se llama cultura digital. Nuestro nuevo mundo, navegamos en el mundo digital 60, 65% de nuestro tiempo hábil. Imagínense. Entonces, el desarrollo de habilidades digitales es fundamental. Desde la parte de educación, ya lo hablaremos. Hay un artículo, hay una sección que habla de educación digital. Desde la malla curricular en las escuelas, todo el curso de la educación primaria y secundaria. Para aprender a utilizar. Claro, no es conocimientos de programación ni duros científicos que también los hay. Es lo que llamamos genéricamente cultura digital. Esto es aprender a los niños a utilizar dispositivos, a utilizar plataformas, a desenvolverse en términos de cuidar su información, cultura digital. Lo que antes era cívica y sociedad y algo por el estilo para nosotros en nuestra época, eso es hoy. La ley va a permitir el acceso directo más rápido para la digitalización. ¿Por ahí vamos? La ley va a potenciar que todo lo que hoy se hace en papel y en presencial pase a ser cada vez más digital. Utilizando los celulares. Utilizando todos los medios digitales. A través de la internet. Todos los medios digitales. Pero del otro lado, quiere decir que el proceso va a estar en línea. Y que usted, por ejemplo, voy a poner un caso puntual, pueda hacer un trámite en lo que se llama punto a punto. Por ejemplo, si hoy se quiere sacar un certificado sanitario, probablemente tiene que hacer un trámite en aduana. Otro trámite en el SRI. Otro trámite probablemente en la ARCSA, que es la agencia de control sanitario. Lo que va a permitir esto es que en una sola plataforma esté todo el trámite de punto a punto. Entonces el ciudadano ya no tendrá que ir a tres o cuatro instituciones, sino hacer su trámite seguido en línea. Eso quiere decir, del lado de atrás, digamos, que todas las instituciones involucradas van a tener que subir su trámite y unificarlo. ¿Va a ser obligatorio? En el tiempo va a ser obligatorio. Con tiempos y pasos preestablecidos. Recordemos que falta la regulación secundaria. ¿Quién debe o quién va a vigilar o a vigilar ustedes que se cumplan todos estos procesos? El Mintel es el ente rector de la transformación digital. Y del gobierno que se llama electrónico. ¿Y eso se va a lograr con qué tiempo? ¿En el transcurso de qué tiempo? La ley establece 90 días para el inicio, por ejemplo, de mallas curriculares para educación. Es que tenemos que ir a la par. El ciudadano tiene que irse educando en cómo manejar estos temas, mientras del otro lado vamos trabajando en construir estos temas digitales. Debería de estar iniciando en los 90 días, como le digo, que es muy pronto. Y de ahí en el reglamento se van a ir estableciendo los plazos. Pero aquí el mundo digital es un mundo de competitividad internacional, inclusive. Y eso es verdad. Pero todavía estamos en un país que en algunas instituciones la cultura de la fila sigue manteniéndose. ¿Cuándo se va a evitar de ver eso? Eso tiene mucho que ver con la cultura ciudadana, mi estimado. Porque a nosotros nos encanta madrugar y tomar el turno, hacer fila para tomar el turno a las 5 y media de la mañana. Y cuando le dices tómalo en línea prefieren ir personalmente. Pero en parte es parte cultural de costumbre y en parte también es porque no todo el mundo lo sabe usar. La alfabetización también. Pero también tenemos que trabajar en la cultura ciudadana de irse acostumbrando a que esto es más fácil, más rápido, más dinámico, más eficiente para todos. Ahora, la ley se necesita de que se aplique con las acciones. Es decir, digitalizar todo. ¿Significa eso cuánto tiempo podría estar el Ecuador listo? Estamos muy lejos. En definitiva, el tiempo que toma un país entero puede ser dos o tres años. Pero le voy a poner casos puntuales, notarías. Vamos a poder usar audiencias telemáticas y firmar y transar en línea. Títulos valores en la bolsa. Se podrán negociar títulos valores que ya no estén en físico. Desmaterializados que se llama pero vía electrónica. Tanto el título como la transacción en sí. Citaciones judiciales. Ya lo van a poder citar en línea y no personalmente. Señor ministro, muchas gracias. Muchas gracias también. A usted, gracias por acompañarnos. Viana Meaíno, el ministro de Telecomunicaciones. Vamos a una pausa, amigos. Retornados tendremos mucho más.